A este simposio del Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard llamado Reshaping Hispanic Cultures. Me llamo Francisco Moreno Fernández, soy el director ejecutivo del Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas en los Estados Unidos. Y quería darles la primera bienvenida y decirles que este observatorio tiene entre sus fines la promoción de la lengua, pero sobre todo el estudio del español y de las culturas hispánicas en los Estados Unidos, en la situación actual en este país. Pero junto a ese fin general, nuestro fin también es promover la investigación, promover el estudio, promover el conocimiento relacionado con la lengua española y con las culturas hispánicas en los Estados Unidos. Y qué mejor forma de promoverlo que organizar un simposio, un foro académico, universitario, internacional, donde poder presentar trabajos de investigación relacionado con las culturas hispánicas. Para darles la bienvenida, tengo el gusto de presentarles a Diana Sorensen, que es catedrática de lingüística comparada de esta Universidad de Harvard y es decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad. Y además es la directora del Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas en los Estados Unidos, del Instituto Cervantes en Harvard y presidenta de nuestro comité ejecutivo. Así es que nadie más indicado que ella para darles la bienvenida. Bueno, a mí me toca repetir la bienvenida y también darle las gracias a Paco y a su equipo por organizar este evento que me parece admirable. Qué mejor que saber de las investigaciones que están realizando estudiosos del futuro y del presente. Y poder intercambiar ideas en torno al tema general de las culturas hispánicas, pero a partir de diferentes sitios. He visto con muchísimo gusto la diversidad de orígenes, de universidades. Creo que es una situación ideal. Así que me parece que van a tener unos días realmente productivos e interesantes. Les deseo muchos desacuerdos, muchos acuerdos, muchas oportunidades para debatir, para hacer preguntas, porque es este tipo de laboratorio el que produce formas de pensar activas. Para mí también es un enorme placer escuchar la ponencia inaugural de la profesora Mayra Rivera Rivera. Así que, bueno, con esto vuelve Paco para presentarla. Gracias. Muchas gracias, Diana. Antes de presentarla, quería muy brevemente hacer unos agradecimientos y comentar algunas cuestiones mínimas de orden en lo que se refiere a este simposio y a cómo nos vamos a organizar. Los agradecimientos tienen que ir, por supuesto, a todos ustedes por participar en él, en este encuentro. Han venido de muchos lugares. Hay bastante gente de Harvard y del entorno de Boston, pero también han venido de otros lugares, han venido de España, han venido de Puerto Rico y hay que agradecer el esfuerzo por participar en esta iniciativa del observatorio. También quiero dar las gracias a los conferenciantes plenaristas de este simposio, a la profesora Mayra Rivera, pero también al profesor Luis Fernández Cifuentes y al profesor David Carrasco, que hará la conferencia de clausura. Darles las gracias a los colaboradores que participan en la organización de este simposio, muy especialmente a Victoria Whitney y a Clara González Tosat, que han estado en la sala y están en la sala de máquinas, por eso no están aquí, ¿verdad?, porque están trabajando para que todo esté en orden, y también a Winston Roman y a Austin Miller, que están colaborando en esta organización. Y en cuanto a las cuestiones de orden, quería comentarles nada más que es un simposio bilingüe, aunque estemos hablando ahora en español, pero sí hay comunicaciones también en inglés y ustedes pueden sentirse perfectamente libres para hablar o para preguntar en inglés o en español, ¿de acuerdo?, sin ningún tipo de inconveniente. La mayor parte de las sesiones se van a celebrar en esta sala, pero debido al número de comunicaciones que se han presentado, hemos habilitado una segunda sala para hacer sesiones simultáneas en algunos de los segmentos del simposio, y la segunda sala está al final de este pasillo, es decir, que no se van a perder mucho. Pero la sala 420, y así aparece señalada en el programa, está al final del pasillo, y allí podrán hablar los que aparecen así en el programa. Les pido también que sean respetuosos con el tiempo, para que la organización sea la prevista, en cuanto a tiempos y sobre todo por respeto a los demás participantes, y quería anticiparles también que ahora no se ha comunicado nada en relación con la publicación de las actas o de los resúmenes o de las conclusiones de este simposio, pero una vez transcurrido, una vez que haya pasado, lo que haremos será ponernos en contacto con todos ustedes, pedirles que nos envíen su texto de acuerdo a unas normas editoriales que les especificaremos debidamente, y esos textos serán también sometidos a un comité de selección, como han sido también seleccionadas las comunicaciones que aquí se presentan, para afrontar entonces la publicación definitiva. Así es que no se preocupen, si alguien tiene ya el texto y quiere dejarlo, pues nos lo pueden dejar, pero nos pondremos en comunicación con ustedes para pedirles el texto con unas normas de estilo determinadas. Y vamos a lo importante, que es escuchar a nuestra primera conferenciante, a la profesora Mayra Rivera Rivera, que es profesora asociada de Teología y de Estudios Latinos, en la Universidad de Harvard. Ella está siempre muy cerca de las actividades del observatorio, porque no en vano se dedica a los estudios latinos, y participa también en el Comité de Etnicidad, Migraciones y Derecho de la Universidad. Ella es la coordinadora del programa académico. Ella tiene presencia en el Departamento de Lenguas y Literaturas Romances o Románicas, y también trabaja para estudios americanos. Está prestando servicio académico en distintas unidades dentro de la Universidad de Harvard. Su especialidad son las religiones, pero vinculadas a cuestiones filosóficas y a teorías y aspectos relacionados con el género, con el colonialismo, con la etnicidad o con la raza. Por lo tanto, su punto de vista es muy diverso, muy poliédrico, cosa que cuadra perfectamente para el espíritu de este simposio. Entre sus publicaciones, permítanme citarles sus libros más importantes. El más reciente se llama Poetics of the Flesh, es del año 2015. Antes publicó en el año 2010 Planetary Loves, en el año 2007 The Touch of Transcendence, y en el año 2004 Postcolonial Theology, Divinity and Empire. Así es que tenemos la suerte de poder disfrutar de ella. Le damos la palabra entonces para que nos haga nuestra conferencia inaugural. Bienvenida y muchas gracias. Gracias. Quiero comenzar también por agradecer la invitación a hablar en este simposio. Y es para mí un gran honor. Y le decía a Paco, inicialmente yo le preguntaba y le preguntaba, ¿en qué idioma? ¿Lo hago en inglés? ¿Lo hago en español? Y me decía, no importa. Y me parecía un regalo maravilloso poder decir, bueno, podemos hacerlo en inglés, en español o en between, como decimos en Puerto Rico. Así que estoy muy, muy profundamente agradecida al instituto y a ustedes por estar aquí. Les pido, perdón también, que tenga un poco de alergia, así que mi voz va y viene. Mi acercamiento al tema de las culturas hispánicas es interdisciplinario e intercultural. Mi trabajo explora el movimiento y la transformación de conceptos entre los discursos religiosos, filosóficos y literarios. Me interesa, además, cómo los conceptos cruzan fronteras, fronteras culturales y fronteras lingüísticas. Y por eso el Caribe me resulta una región maravillosa para hacer este tipo de trabajo, por su gran diversidad. O quizás sea que mi orientación académica sea el efecto de mi origen caribeño, una especie de predisposición natural. Lo mismo puedo decir sobre el tema de la carnalidad, que me ha ocupado por varios años. La carne, un tema muy recurrente en la literatura caribeña, apunta a las dinámicas de conexión y transformación que caracterizan el cuerpo humano. Así que con el título, Transformaciones de la carne, el título que di a la ponencia, me refiero tanto a las transformaciones en el concepto de la carne, como a la carne como concepto de transformación. Me acerqué a este concepto en busca de un análisis más robusto de la materialidad del cuerpo en relación al ambiente social y ecológico, a la materialidad de la historia misma. O dicho de otra forma, buscaba enfatizar el enlace entre las dimensiones personales y colectivas, abstractas y materiales de la sociedad, para así analizar cómo las construcciones sociopolíticas producen realidades materiales que a su vez transforman la corporalidad. Para ser un poco más específica, quería pensar más sobre cómo las construcciones sociales influyen decisiones políticas, económicas, de salud, ambientales, leyes de inmigración, prácticas de agricultura, reglamentos de construcción y la producción de conocimiento. Y a través de estas decisiones, las ideas se materializan en la sociedad y aún en el cuerpo. En el libro comencé por aclarar los diferentes sentidos del término carne en el cristianismo y cómo estos se traducen en usos del término carne contemporáneos, más allá del contexto religioso. Este análisis me lleva a indagar en la relación entre la carne y otras ideas que se asocian con ella, pecado, sexualidad, instinto y materialidad orgánica. La invitación a hablarles hoy me da la oportunidad de retomar el tema, esta vez enfocándome particularmente en el trabajo de una autora puertorriqueña contemporánea, Mayra Santos Febres, y su relación a la poética caribeña. Es una exploración muy preliminar, acabo de comenzar. Decidí referirme al trabajo de Santos Febres porque es un ejemplo de la persistencia del lenguaje de carnalidad en la literatura puertorriqueña y caribeña y también porque refleja los peligros que veo en sus usos más recientes. Las novelas de Santos Febres usan representaciones de sexualidad de forma explícita, buscando dar voz a la ambigua relación entre el racismo y el deseo. Pero este enfoque puede también limitar el potencial del trabajo si pierde de vista el enlace entre la historia, la tierra y la corporalidad. Antes de abordar el trabajo de Santos Febres, les comparto algunos puntos básicos sobre las diferentes funciones de la carnalidad en el cristianismo y, subsecuentemente, en el desarrollo del concepto de instinto. Y de ahí, una nota sobre la carne en el pensamiento caribeño. Empiezo por el trasfondo cristiano. En mi trabajo anterior, identifiqué dos tipos de imaginarios cristianos en relación a la carne. El más conocido de esos es el que describe la carne como un elemento que lleva al pecado, sino la causa misma del pecado. Esta asociación se deriva de las cartas de Pablo. En este esquema, la posibilidad de salvación depende de poder librarse de la carne. Los cuerpos redimidos son cuerpos espirituales, no cuerpos carnales. Es difícil precisar qué Pablo quería decir con estos términos, pero podemos decir que sus escritos nos han legado un concepto de la carne que une la materialidad del cuerpo con el pecado. Esta conexión cristiana entre carne y pecado llevaría eventualmente a la persistente asociación de la carne con la sexualidad por la tendencia de referirse a la sexualidad como ejemplo paradigmático del pecado. El segundo tipo de imaginario nos lleva en una dirección muy diferente. Me refiero a la idea de carnalidad que surge de las discusiones sobre la encarnación como nueva creación. En la narrativa de creación, la tierra se transforma en carne al toque de la divinidad. En la narrativa de encarnación, la divinidad misma se hace carne. Muchos recordamos la declaración en el Evangelio de Juan, el verbo se hizo carne, si lo leímos en la Reina Valera, o en inglés la palabra se hizo carne. El énfasis aquí es en la paradoja de la maleabilidad de la carne, de tierra a cuerpo, de divinidad a materialidad, de palabra a carne, etc. Así que el pensamiento cristiano sobre la corporealidad se debate entre estos dos polos. En un extremo, la carne como origen del pecado, decadencia, muerte, etc. En el otro extremo, la carne como potencialidad creativa. Yo sé que todo esto suena muy, muy cristiano, pero esta madeja de asociaciones han influenciado los discursos seculares. Michel Foucault, por ejemplo, estudió la evolución del concepto cristiano de carne pecaminosa, el primer polo al que me referí. Nota primeramente que hay un cambio significativo en el mismo concepto del pecado. Cambia de primeramente haberse referido a la transgresión, a cometer un acto que está prohibido, y más tarde a una condición inherente en el cuerpo. Esta condición es la que recibe el nombre de carne, dice Foucault, y se convierte en un foco de control eclesiástico. Pero dice que eventualmente, el cuerpo pasa de la iglesia a la ciencia. Foucault argumenta que lo que en el siglo XVIII se denominó como el sistema nervioso era una recodificación de lo que la iglesia había llamado carne. En recodificaciones subsecuentes de la carne, tiene como resultado la transformación de la carne pecaminosa en el concepto del instinto. Los discursos del instinto son, en esta lectura, una transformación de los discursos cristianos. Esta trayectoria conceptual que lleva del pecado a la carne, a la sexualidad y finalmente al instinto, influye en la producción del conocimiento colonial y la organización de relaciones globales y locales que lo acompañaron. Sus construcciones de raza convergen en las construcciones negativas de la carnalidad como instinto, irracionalidad y animalidad. Quiero decir que se racializaron estos conceptos de carne e instinto. Así que carne y raza resultan estar ligadas, particularmente en aquellos discursos directamente afectados por el colonialismo y que responden a ese legado, como es el caso de la literatura caribeña. El crítico literario Michael Dash observa el uso recurrente de la metáfora de la carnalidad en el Caribe y comenta, y citó, Por largo tiempo, el Caribe ha estado cautivo de un discurso que acentúa la carnalidad. Dash no explica a qué se refiere con el término carne, pero es claro que su tono negativo sugiere la idea de carne como parte de este discurso de raza, donde la carne figura negativamente. Pero existen otros usos del término en el Caribe. Es cierto que uno de estos identifica la carne con decadencia y deseo sexual, como los discursos cristianos del pecado. Pero en otro se enfatiza la maleabilidad de la carne, la transformación de la carne en relación a la palabra, como los discursos cristianos de la encarnación. La carne como punto de conexión y transformación entre elementos que son muy diferentes, están presentes en los discursos de identidad, que aluden a la carne como el punto de conexión entre el pasado y el presente, entre las ideas y la materia, entre el cuerpo y la tierra natal. Los escritores del Caribe han usado el concepto de carne para cuestionar los estereotipos coloniales, a la vez que imaginan nuevas posibilidades de identidad colectiva. Esto resulta muy claro en el trabajo de los escritores del movimiento de negritud, especialmente en el de MSCR en Martinica, cuyo poema magistral, Regreso al país natal, se publicó como libro primero en español, en traducción de Lidia Cabrera en Cuba. Estos escritores buscaron recuperar elementos del pensamiento africano como una alternativa a la lógica europea, que inevitablemente representaba el Caribe como inferior, sin grandes dimensiones y monumentos, sometidos pasivamente al colonialismo y al cristianismo. César describe su retorno a Martinica en términos de una conexión carnal. Y cito, Partir. Yo llegaré listo y joven a ese país mío y diré a ese país cuyo barro entra en la composición de mi carne. La descripción de la carne como barro, tan común en el imaginario cristiano, adquiere aquí especificidad. No es cualquier barro, sino el de la tierra que se reclama como propia y a la cual se entrega. La carne no sugiere muerte o decadencia, sino la posibilidad de vida, aún en las condiciones de vulnerabilidad del país afectado por la pobreza y la condición colonial. Hacia la conclusión del poema, César reta abiertamente la representación del sistema colonial racial y alude en su lugar a la conexión de la carne con el mundo. Escribe, Mi negritud no es una piedra cuya sordera remeta contra el clamor del día. Mi negritud no es una mancha de agua muerta en el ojo muerto de la tierra. Mi negritud no es una torre ni una catedral. Se zambulle en la carne roja del suelo. Se zambulle en la carne ardiente del cielo. Aquí César usa el lenguaje de carnalidad para retar los discursos de las razas prevalecientes y añade en contraste un homenaje a los que esos discursos menosprecian. Lo cito otra vez. E y ya, para los que nunca han inventado nada, para los que nunca han explorado nada, para los que nunca han domado nada, pero ellos se abandonan sobrecogidos a la esencia del todo. Verdaderamente son los primogénitos del mundo, porosos a todos los alientos del mundo, era fraternal de todos los alientos del mundo, lecho sin desagüe de todas las aguas del mundo, chispa del fuego sagrado del mundo, carne de la carne del mundo, que palpita con el mismo movimiento del mundo. En este poema, la conexión principal es entre la carne y la tierra natal y los alimentos cósmicos, agua, fuego, carne. El tono religioso del poema no surge de una intención conservadora. La cosmología y la imagen de los sagrados funcionan como fundamento para cuestionar el sistema de pensamiento que los define como inferior. La conexión con la tierra y el mundo son la base para reclamar su derecho a la tierra natal. Sugiere un esquema de valor humano basado en la conexión con la materialidad misma del mundo, más allá de la nacionalidad, un punto que es muy importante en el contexto del Caribe. Carne de la carne del mundo. En la literatura caribeña de las últimas décadas del siglo XX, la conexión a la tierra y el cosmos aparece en el trabajo de poetas como Derek Walcott y Edouard Glissant. Aún cuando el concepto de carne no tiene un lugar prominente en su obra, ellos también enfatizan los imaginarios de enlace entre la historia, lo sociopolítico y lo ecológico. Paso entonces a ver el trabajo de Mayra Santos Febre. El trabajo de Mayra Santos Febre muestra la influencia de este movimiento de negritud en el Caribe. Santos Febre observa, y la cito, que el discurso de la negritud permanece vivo aún en nuestros días. experimentó un auge durante los años 60 y 70, para entonces convertirse en una revaloración de las culturas del continente africano y un interés mayor en las conexiones con otras comunidades de la diáspora. Y su propio trabajo, se puede describir el trabajo de Santos Febre como parte de un movimiento más reciente que vuelva a la historia de la esclavitud para recuperar las dinámicas de género ignoradas por los escritores anteriores. Y aquí estoy pensando en el trabajo de Nancy Morejón, Wendy Guerra, Dionne Brand y otras. El tema de la sexualidad aparece aquí porque las escritoras buscan dar voz a la violencia sexual que marcó la vida de las esclavas y que queda inscrita en el cuerpo de la población que nace de ella. Esta intersección del colonialismo y la reproducción biológica es un claro ejemplo de la forma en que las construcciones de raza, las ideas y las palabras que le expresan, se materializan. Las palabras literalmente se hacen carne. La escritura del cuerpo caribeño es una forma de buscar nombrar y retar el lenguaje para así hacer posibles otras formas de su actividad. Santos Febre lo describe como un enfrentamiento enfrentamiento entre el cuerpo y la página. En este enfrentamiento, la materialidad corporal, cito, se expresa en los lenguajes de lo erótico y lo orgánico, actúan como un puente que conecta al cuerpo con la memoria y con la historia silenciada del Caribe. La escritura sobre el cuerpo es para ella una ruta alternativa hacia una historia que todavía no se ha escrito y escribir esta historia es crucial para la identidad. En la escritura caribeña, dice ella, el concepto del yo se da a través del cuerpo sin intentar trascender la materialidad. Todo lo contrario, es por medio de una profunda experiencia del cuerpo que se llega a la subjetividad, escribe Santos Febre. A pesar de su alusión a una profunda experiencia del cuerpo, ella no imagina el conocimiento de la verdad como simple interioridad, dejando atrás el mundo y la sociedad. El cuerpo no es una entidad aislada e independiente, sino un nexo de historias. Por eso describe la exploración como un descubrimiento de las coordenadas del cuerpo, de sus contextos históricos, orgánicos, sociales y sexuales, un intento de ver el cuerpo en su contexto. Esta forma de ver el cuerpo como conexión material y no como profundidad, me parece crucial para poder interpretar el concepto de la carne en el Caribe, pero es muy fácil perderlo de vista. Santos Febre, gracias, Santos Febre alude a las marcas de esa violencia en los cuerpos y a las posibilidades de examinar y reescribir esa historia a partir de la literatura centrada en la corporalidad. Pero también intenta imaginar las dimensiones del deseo erótico. La discusión de Santos Febre se mueve rápidamente del tema del cuerpo o la carne al de la sexualidad, dando a veces la impresión de que lo erótico representa la totalidad de lo corporal. Se arriesga así a que la escritura del cuerpo se asimile a tantas otras representaciones comercializadas del cuerpo de la mujer caribeña. La dimensión crítica peligra. Veo este peligro en la novela Fe en disfraz. La premisa de la novela refleja el interés de la autora en explorar el enlace entre el cuerpo, la memoria y la historia. Para eso se enfoca en las marcas de la esclavitud, en el cuerpo de los descendientes de las esclavas y los esclavos. El personaje principal es una historiadora de nombre Fe Verdejo. El nombre que evoca la fe verdadera. Fe Verdejo, fe verdadera, fe en disfraz. Todos se entrelazan en el cuento. Además de buscar documentos sobre las vidas de las esclavas, hacer esa investigación de archivo, Fe Verdejo investiga la esclavitud carnalmente mediante una serie de encuentros sexuales ritualizados cada 31 de octubre. Mediante ellos, Fe busca experimentar las sensaciones de una esclava cuyo traje viste en un rito de su invención donde coinciden el dolor y el deseo. El prefacio de la novela presenta la historia en el molde típico de una narrativa de ocaso. Una caída de los valores de los discursos paganos a los cristianos. En esta narrativa la llegada del cristianismo trae consigo la devaluación de la carne. La narradora comenta y cito los melancólicos católicos colonizaron al menos espiritualmente la mitad del mundo. Entonces lo animal se tornó obsceno y la carne ese otro animal se convirtió en la gruta donde se esconden los demonios. No tan solo se dejaron de venerar las fieras y las extrañas sabidurías que se escondían en sus tripas. Todo fruto que salía de la tierra fue robado de su espíritu. Termina la cita. No solo se perdió el rito sino también el imaginario que conectaba lo sagrado con la materialidad de los animales y las plantas. Esta pérdida se expresa en la misa de todos los santos dice ella que reemplaza todos los ritos anteriores. La narradora asevera que y cito la misa de todos los santos les recuerda a los feligreses los infinitos peligros de la carne y los ritos que los instauran fijos en la faz de la tierra. Renovados en su renuncia marchan los cristianos a sus casas con una espiga en la mano los sagrados inmacula su planta los sangrantes. En la misa se venera a los sagrados esta vez divorciado de su condición carnal termina la cita. Los ritos de fe que Fe Verdejo inventa asumen elementos de los ritos paganos que ella describe especialmente la práctica de vestir pieles del animal sacrificado disfrazándose como forma de acceder a su espíritu. Quien viste la piel se convierte en un chaman con el poder de interpretar los signos de lo que está por venir. En el caso de Fe ella viste el traje de la esclava para acceder al pasado ancestral y hacer posible un futuro diferente. Pero la novela hace diferencia de este modelo del ritual pagano en la centralidad que da a la sexualidad. el ritual pagano que describe el prefacio enfatiza la casa con sus dimensiones alimenticias que implica la muerte del animal. Pero el rito reinventado en el rito reinventado la violencia es tratada a la sexualidad de la propia historiadora shaman. Santo Febre intenta así pensar más allá de la sexualidad como pecado sin borrar los elementos de violencia que unen la sexualidad y la raza en la economía esclavista. Sin embargo, resulta difícil desenredar esta madeja de asociaciones en su trabajo. La coincidencia de violencia y sexualidad en el cuerpo de la mujer caribeña puede fácilmente reinscribir la tendencia de imaginar la mujer negra o mulata como especialmente sexual y animal. El problema no es solamente la representación cristiana de la carne como pecado sino también la transformación de esa idea en un discurso que representa a la mujer y el sujeto racializado como particularmente sexual. Está claro que Santos Febrez busca criticar esta racialización. Mi temor es que una escritura que asume el lenguaje del imaginario opresivo puede reanimarlo en lugar de desplazarlo. También eclipsa las dimensiones orgánicas e históricas del imaginario crítico de la carne en el Caribe. Por esta razón me interesa realzar otro aspecto del trabajo de Santos Febrez donde la carne apunta a la relación con la tierra y a la persistencia de la historia en la materialidad del cuerpo. Además de identificar la carne con sexualidad Santos Febrez se refiere a la carne como lugar de conexión con el pasado. Es el olvido de los ancestros lo que la narradora llama la peor de las traiciones y añade cito se olvidó el culto a los ancestros a los ancestros animales a los ancestros frutales a los ancestros humanos a los muertos algo pasó con la historia algo terrible le ha pasado al tiempo termina la cita. la historia aparece explícitamente en relación al trabajo de la proteadonista y su compañero de trabajo y de rito pero la novela también desarrolla el tema de la presencia del pasado en la carne misma de los protagonistas a través del rito la protagonista busca encontrar sensaciones del pasado afirmando lo que según ella el cristianismo nos ha llevado a olvidar la separación entre lo sagrado y lo carnal oculta las relaciones en el tiempo y cito el tiempo escondió de nuevo la conexión entre el aquelarre de los muertos y el resurgimiento de los vivos entre el paso de lo que se acaba y lo que empieza pero algunos recordamos carne muerta y cosecha todo es un mismo alimento a través de la carne busca el legado de los ancestros la historia misma podemos interpretar este gesto como una aseveración metafísica o mística que asume que existe la posibilidad de encontrar una ruta que nos lleve al conocimiento que no sea mediado o limitado por el lenguaje este es un problema que encuentro en muchas alusiones al cuerpo al imaginar el cuerpo fuera de la historia o anterior al lenguaje reproducen esencialismos pero me parece que la novela de Santos Febres sugiere una visión mucho más compleja en la que la carne no es una sustancia estable no es una esencia sino más bien el nombre que se da a la materialización del pasado que se acumula y se sedimenta en el presente en sus ritos y en sus actividades se trata aquí no de una mirada a un pasado puro sino de la conexión entre el pasado el presente y el futuro aquí se podrían unir de forma más consistente los argumentos de identidad y raza como una construcción ideológica y aquellos que aluden a estos como una experiencia corporal como en el caso de los poetas caribeños que retornan al abismo del océano Césaire Walcott Glissant el reto de imaginar el futuro nos lleva una y otra vez a tratar de interpretar y responder al pasado pero a diferencia de Walcott y Glissant para Santos Febres la respuesta pasa por la ruta de la carne marcada por una sexualidad racializada como Césaire Santos Febres conecta explícitamente la posibilidad del futuro de una nueva realidad individual y colectiva de una nueva experiencia de raza a la carnalidad concebida como relación a diferencia de Césaire la carne no es un acceso a la materialidad no es solo un acceso a la materialidad fructífera fructífera del mundo o el elemento natural sino también a las heridas del pasado pero con el propósito de transformarlo me parece que el trabajo de pensar filosóficamente y literariamente las dimensiones materiales de la historia del Caribe en relación a la vida misma de sus habitantes es tan urgente hoy como fue en los años 30 y 40 cuando muchos de las islas trataban de imaginar posibilidades más allá del colonialismo el reto es desarrollar discursos que realcen los efectos de la historia en la corporalidad humana y estos siguen vivos en el Caribe así como imaginarios que apoyen los reclamos del derecho a una relación fructífera con la tierra con el país natal mi visión y mi trabajo en este sentido está muy marcado por la experiencia de Puerto Rico que se acentúa hoy cuando los discursos financieros abstractos nos pueden llevar a olvidar los efectos concretos de las políticas en las poblaciones más vulnerables de la isla y cuando se vuelve urgente hacer un inventario de la sedimentación de la historia en el suelo mismo de la isla y en la carne del mundo gracias muchas gracias profesora Mayra Rivera tenemos unos minutos por si desean hacer algún comentario o alguna pregunta a nuestra conferenciante yo tengo de Puerto Rico así que me toca muchísimo su ponencia le agradezco en cantidad especialmente ese concepto de esa segunda forma de imaginario de la encarnación y oyendo esto y particularmente el final se me ocurre pensar en otro gran pensador otro gran poeta del cuerpo que es Pales Matos en Puerto Rico y un poco pensando en alternativas en maneras de pensar esto o sea pues el trabajo de Mayra Santos tiene ciertos como presentado problemas el de Pales Matos o peligros tal vez un poco como esa poesía de Pales Matos de esa vanguardia como una manera de pensar la modernidad o sea de tratar de responder al pensar el cuerpo desde esa otra perspectiva entonces no sé si es algo que ha pensado o sea que piensas de un texto como ese de unos textos como ese gracias gracias si no me parece muy relevante el pensamiento de Pales Matos y de Guillén por ejemplo en esta en esta dinámica de tratar de pensar de ofrecer un marco de referencia diferente para pensar la conexión entre la realidad política y la realidad experimentada en el cuerpo y el trabajo de Pales Matos influyó mucho el trabajo de Mayra Santos Febre la conexión me parece muy apropiada lo que me interesa en el acercamiento con Santos Febre es mantener viva esa otra tradición que hace la conexión con el país y la materialidad más prominente que me parece que sí existe en el trabajo de ella pero claro es interesante que estos pensadores digamos Pales Matos primero y luego más tarde los martiniquenses estaban en ese momento de cuando algo nuevo parecía ser posible cuando la independencia parecía abrir las puertas a una posibilidad de identidad y puede ser que para los puertorriqueños este sea un momento otra vez de tratar de repensar como que ideas están accesibles para pensar para basar el reclamo de ciertas posibilidades que son vitales gracias muchas gracias por esa conferencia tan tan bella y tan y tan bien ordenada debe ser una profesora magnífica me imagino porque lo has hecho con una claridad y un orden realmente admirables había una cosa que estaba desde el principio que me estaba rondando la cabeza todo el tiempo aunque me parece no recuerdo que llegaras a mencionarla así explícitamente pero que está conectada absolutamente con todo sobre todo a partir del momento en que la iglesia deja de dominar al cuerpo cuando mencionas a Foucault el cuerpo es otra cosa sexualizado pero es el cuerpo enfermo generalmente etcétera en lo que estaba pensando en la relación del cuerpo con el trabajo es decir es precisamente a partir de ese momento en que la iglesia deja de dominar el cuerpo y el cuerpo se vuelve la fuerza corporal el objeto primordial de la revolución industrial yo además creo que está bastante aproximado a la sexualidad también o sea que no están separados el trabajo y la sexualidad dentro del concepto del cuerpo ¿cómo figura esto en tu visión de este cuerpo caribeño siempre tan sometido a una forma de trabajo donde las marcas sobre el cuerpo que mencionabas en un momento determinado son también marcas del trabajo no solo de una violencia una violencia que también está relacionada con el trabajo o sea que parece estar por debajo de todo lo que has dicho me preguntaba si en algún momento en tu libro que no he leído esto figura de una manera más no sé más prominente es un área que quisiera investigar más pero otra vez llevándolo al contexto de Puerto Rico que conozco mejor las dos cosas están claramente ligadas y en el caso del momento en que por ejemplo llega la invasión de Estados Unidos en Puerto Rico y el movimiento a la industrialización resulta importante desligar a las personas de las prácticas que los ligan con la tierra y con la agricultura porque mientras ellos sean capaces de producir lo que comen es más difícil empujar a las personas al mundo laboral entonces hubo políticas de criminalizar la agricultura y el intercambio de productos agrícolas como un modo de desligar el cuerpo de ese entorno agrícola y entonces que pase a ser parte de la industrialización que están muy ligadas aquí me resulta interesante ahora retomar esa pregunta cuando toda la estructura económica otra vez se tiene que repensar en el contexto de Puerto Rico y se encuentran entonces movimientos que están volviendo a lo que se destruyó al principio que eran esas pequeñas empresas agrícolas que por lo menos producen formas alternativas económicas excelente exposición profesora mi consulta va más relacionada quizás un poco con la conclusión que ibas haciendo y demás quizás como lo contemporáneo o la política económica sobre todo o la idea de la crisis que ha señalizado atender siempre el tema de la crisis primando eso sobre cualquier otro principio ético o demás y lo que usted decía bueno como nos posicionamos frente a eso que sufre directamente la carne yo creo que en el caso puertorriqueño y en el caso no solamente puertorriqueño sino occidental en general la necesidad de atender el tema de la crisis ha dejado los cuerpos desnudos en la forma más violenta posible y entonces creo que lo que va demostrando eso con el proceder es que hay un desfase me parece a mí de la efectividad pensando la efectividad en cómo resolver el tema de la crisis y los posicionamientos éticos independientemente seamos efectivos o no con nuestra política la idea de que esta política es necesaria para resolver tal problema ha dejado totalmente al desamparo a las carnes ¿entiendes? y me parece que ¿cuál es el problema? bueno ese desfase entre práctica ser efectivo y entonces esta otra dimensión que más del campo un poco de la ética o de los símbolos o de la imaginación que es bien lo que usted va construyendo yo creo que en la búsqueda de ser efectivo frente a la crisis o las distintas circunstancias que vamos viendo en lo contemporáneo lo que se va perdiendo entonces es esa capacidad de construir una realidad alternativa porque carecemos de las herramientas quizás discursivas o simbólicas para poder construirlas siempre tratando de salir de la crisis y yo creo que para Puerto Rico y que puertorriqueño también tenemos la experiencia de Grecia recientemente para ver que nuestro camino es muy tenebroso todavía y en ese quizás mirar hacia adelante parecen que hay nubarrones más que cualquier otra cosa y cómo volver a retomar la unión entre la práctica y la ética creo que es el reto más importante y por ahí mi comentario es un punto muy importante y me parece que aquí los intelectuales y los escritores tienen un rol muy importante tanto para analizar la historia en un sentido más amplio lo que llaman la sedimentación de la historia literalmente la sedimentación en el suelo de la tierra de la isla y la historia y la historia también de los pensamientos alternativos que han surgido del Caribe y que puedan dar base a una forma de pensar más allá del elemento de resolver una crisis inmediata me parece que los intelectuales tienen ese ese rol de tomar esa visión más amplia para poder informar el proceso me parece muy interesante y muy interesante porque en la década de los 20 de los 30 como antes también el panismo fue utilizado como un problema entre mecanismo o discurso y si es posible enfrentarse a tantas cosas como esta hoy día la posibilidad de encontrar un discurso con tal nivel de atracción parece cada vez más imposible o de buscar alternativas cada vez ante la necesidad de ser efectivo en la inmediatez parece que casi estamos cada vez menos capaces de poder utilizar el ámbito es un gran reto definitivamente muy bien pues terminamos aquí la sesión le damos otra vez las gracias a la profesora por su magnífica exposición y por sus comentarios ahora los invitamos a un café y mientras ya preparamos el aula para comenzar las sesiones del resto de la jornada muchas gracias